Como ya no teníamos que pagar una oficina o un arriendo mensual, pues repartimos ese inmobiliario entre nuestro mismo equipo y destinamos ese ingreso a realizar actividades mensuales con cada equipo. Nos manda el video desde su propia casa. No es necesario oficina, dicen, menos cuando su antiguo lugar de trabajo estaba en plena Alameda y Paseo Humada. El centro de la ciudad se volvió peligroso, inestable y un gasto innecesario. Así varios edificios pasaron a lucir con plantas absolutamente vacías. Los carteles de arriendo parecen ser la última esperanza que alguien llame, pero ese llamado no ha llegado en meses. En pandemia muchas empresas empezaron a funcionar en teletrabajo y se dieron cuenta que como empresa funcionaban bien. Entonces no retomaron la oficina, siguen en teletrabajo. Entonces es un problema no solo acá de este edificio, sino que a nivel general, a nivel país creo yo. Son cubículos, cubículos acá funcionaban, cada cubículo funcionaba un ejecutivo de venta que se llama. Diez pisos, de ellos cinco desocupados, lucen así. Oficinas fantasmas que en la región metropolitana alcanzan los 290.882 metros cuadrados, lo que se traduce en una vacancia de un 11,6%, un porcentaje más del doble del 4,6% registrado en 2018 y 2019. Y alta.